Con el licenciado José Marrique Rodríguez, delegado regional de Itabú, con base en el Mante. Licenciado, ¿tiene alguna novedad por esta dependencia? Pues Murillo, ahorita para que la gente aproveche, tenemos una condonación de intereses, tenemos una de recargos y de actualizaciones en cuanto a los programas que estamos manejando aquí en el Itabú, y pues bueno, hacer una cordial y respetuosa invitación a estas personas para que se acerquen, para que se pongan al corriente con sus obligaciones que tienen para el Instituto y pues bueno, de esta manera contribuyen a que el Instituto pueda otorgar diversos créditos y otros programas a personas que más lo necesitan, ¿verdad? Porque como nuestro Instituto es un órgano descentralizado de gobierno, pues necesitamos recursos propios para manejar algunos programas de asistencia social y de mejoramiento de vivienda. ¿Qué promedio hay aquí de rezago? ¿Cuántos serían los cuentavientes que tienen problemas? Pues mira, es una situación mínima, no es una cantidad exorbitante ni mucho menos. De hecho, la recaudación que estamos manejando en los últimos meses ha sido muy buena comparativamente con otros años. Pero sin embargo, debemos de... aquí la delegación es parte de nuestra labor. En este caso, pues invitar a la gente, ¿verdad? Que pase con nosotros. Tenemos diferentes programas ahorita. Tenemos el programa de autoempleo, de blogs, que hemos tenido muy buenos resultados. Tenemos ahorita un programa de escrituración en donde estamos vinculados con el gobierno municipal y estamos teniendo muy buenos resultados para combatir el rezago que existe en este municipio de escrituración, de tenencia de la tierra. Y, pues bueno, eso es lo que venimos haciendo últimamente. Bien. Ok, licenciado, agradecemos la atención, licenciado.